En Horeca IT estrenamos nueva línea de servicios de Customer Experience, donde apostamos por la suite C4HANA como solución para la experiencia del cliente. Como CRM y software de servicio postventa, Cloud4Customer ofrece las funcionalidades más avanzadas en gestión de clientes y fuerza de ventas, siendo además una solución de rápida y fácil implantación. Como consultora especializada en productos SAP, ofrecemos esta solución basándonos en tres pilares fundamentales. Las necesidades del cliente, el conocimiento de nuestro equipo en la tecnología y en la gestión de vida del cliente, y la integración y comunicación con el resto de sistemas, creando así ecosistemas híbridos entre soluciones Cloud y On-Premise. Es el momento de sumarte a la venta inteligente, proyectos de implantación desde 19.500 euros y descuentos de hasta el 50% para los tres primeros proyectos. El momento perfecto para abordar una solución que optimice tu fuerza de ventas. Aprovecha nuestras condiciones especiales solo hasta final de año.